Colombia se queda sin su arquero titular y va a quedar con 10 futbolistas en el campo de juego fue la primera participación a fondo de Uruguay aprovechando la bondad del error defensivo colombiano Bueno, entra David Ospina uno de los dos arqueros que tuvo Colombia en el 5-20 Y es momento para entrar David, eh Le tenés que poner la pinta eléctrica y se van a tirar el pedaño La expulsión del cabello y va David Ospina a pararse en la línea para esperar el pedaño ¿Dónde tiene Ospina, Breu? Señores, chances para Uruguay en la noche desde miércoles Va a ir Abreu con el penal Ahí llega el ojo ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool uruguayo! Para el 1-1 Colombia a 0 ¡Gooooool! Ella va a afectar la pelota Ospina fue sobre su izquierda El remate porque entre Gabriel le salió a la mitad del arco Se hubiera quedado parado Ospina Se hubiera volcado sobre su izquierda Se quedaba con el balón Se quedaba con Aguivaldo Se me toca atrás para David Ospina Ospina ¡Areva los ríos! A David Ospina que la revienta Ya caminamos, caminamos Para el 4-4 Si no para el 4-4 Ospina 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 La final Ospina Ospina La del primer gol de Uruguay Y esta posibilidad Al final Para Abrego Otra vez los mismos actores de la primera parte Relaciones al medio Y a media altura Ahí viene el loco ¡Gooooool! 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 Uruguayo otra vez Abrego Ahora es tirado Fuerte a la izquierda Se tiró bien, gira, pero no pudo llegar Otra vez el penal, otra vez a Brecht Otra vez todo Uno, punto Un 13 de 2, nada más Una situación, una contra Rápida, y se viene el club Vargas con el tercero, ahí va el 9 Sigue Vargas, busca el espacio Le da Vargas, golazo Gool 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 Un lugar de un brazo de Vargas En la medida que Colombia Se iba a ir más arriba en busca del Descuento, más espacio se iba a dejar En el fondo, el que menos había Participado En forma activa del juego en ofensiva De Uruguay, del poco juego que generó en ofensiva De Uruguay Walter Moreno atrás para Marcos Oficina, la venó Pina Ahí como se complicó Pina, que bien que salió Pina De la marca de Juárez Y la larga para Vargas Walter Moreno tocó otra parte por Pina Otra vez para el cancha Tiene espacio a medio Salió con todo Pina Salió con todo Pina Con Verano Que me va a gustarlo Otra vez para B